En una etapa complicada, sumidos en una crisis con récord de parados en España y en Aragón, con falta de crédito para que las empresas puedan seguir adelante y con las organizaciones empresariales abocadas a unirse para capear mejor el temporal. Con este marco a grandes trazos llega la presidencia de la patronal aragonesa Fernando Callizo y lo hace con la voluntad de mejorar la imagen de la organización, incrementar los servicios que presta la sociedad y apostar por la transparencia. Horas después de que la Asamblea de la CREA ratificara su nombramiento, Fernando Callizo nos acompaña ya en este plató junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Muy buenos días también a todos ustedes. Nuestro invitado sustituye a Jesús Morte, que ha estado al frente de esta organización empresarial durante los últimos ocho años. Fernando Callizo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dicen de usted que es una persona optimista. De hecho, cuando nos hemos encontrado le ha dicho ¿qué tal? Y me ha dicho bien. Sí, hombre, yo creo que hay que ser optimista ante la vida, ante los problemas, ante lo que venga, pero por una razón muy sencilla, porque se aborda con más ganas, con más dinamismo y yo creo que me parece que es la actitud que debemos tener siempre. Pues enhorabuena lo primero, o lo segundo en este caso. Muchas gracias. Con ese optimismo y con esa visión de la realidad que le rodea, ¿cuál es su principal reto al frente de la organización empresarial? Hombre, yo creo que el principal reto al frente de la organización empresarial debe ser el conseguir el mayor grado de unión posible del mundo empresarial aragonés. Esto me parece algo fundamental para llegar a la segunda parte, que es aportar lo más posible a las empresas aragonesas. Las empresas aragonesas, como el resto de empresas de España, están sumidas en muchísimas dificultades, en muchísimos problemas. Antes hablábamos de optimismo, esto no quiere decir que no seamos realistas y veamos el prisma de lo que realmente está ocurriendo. Y la forma de apoyar a nuestras empresas y la forma de trabajar por ellas es a través de la unión, porque en definitiva de esta forma siempre sumamos. En seguida, con esa perspectiva de realismo, le diré que me hago una especie de radiografía de cómo considera que está la situación económica, pero habla de unión. Si habla de que uno de los principales retos es conseguir la unidad entre todas las organizaciones empresariales, entre todo el sector empresarial, ¿eso significa que ahora no están precisamente unidos? No, no. He dicho, o quería decir, un mayor grado de unión entre todas las organizaciones. Yo creo que en Aragona hay distintas organizaciones empresariales, desde mi punto de vista todas son absolutamente necesarias, principalmente el mundo de las organizaciones empresariales parte desde el sector, el sector es lo más importante y las organizaciones sectoriales son las que de verdad atienden mejor las necesidades de cada sector determinado, puesto que los equipos técnicos que en ellas trabajan están absolutamente especializados en el sector económico en el que están. A partir de allí hay distintas organizaciones y lo que ocurre es que muchas veces quizás no trabajamos todo lo coordinado que deberíamos, no utilizamos los recursos, igual estamos duplicando esfuerzos y por tanto ante la escasez de recursos que tenemos en las organizaciones empresariales como en el resto de la sociedad en su conjunto, yo creo que debemos optimizarlos en el mayor grado posible y por eso hablo de que a un mayor grado de unión de las organizaciones y una mejor coordinación de nuestros trabajos seguro que aportemos un mejor servicio a los empresarios. ¿De eso a lo mejor también se le podría llamar fusión o no? Bueno, pues donde en algunos casos cabría y sí, en otros no, pero eso a mí no me parece lo más importante. Yo creo que como entidades jurídicas deben tener equipos de gobiernos independientes, muchas de ellas, hay otras que ya se han fusionado y de hecho ya se ha ido en esa línea, pero yo creo que lo más importante es trabajar en la misma línea, trabajar unidos, trabajar con un mismo objetivo e insisto, sobre todo optimizar recursos y hacer que esto nos permita con menos ofrecer más. 30.000 empresas asociadas a la Confederación Regional de Empresarios de Aragón o Confederación de Empresarios de Aragón, que esa R ya ha quedado únicamente en el acrónico pero de forma prácticamente simbólica, son 7.200 empresas menos que en el año 2008, que cuando empezó la crisis. Sí, yo creo que eso es un drama muy importante. Detrás de esas 7.200 empresas que ya no existen, hay 7.200 empresarios con sus 7.200 familias y en muchos casos, y como todos sabemos, se han jugado su patrimonio, han perdido absolutamente todo. Eso es un problema muy importante, pero es que además detrás de esos 7.200 empresarios que hemos perdido, perdemos 7.200 oportunidades de crear empleo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo creo que esta segunda parte, la destrucción de empleo que hemos tenido, que yo creo que afortunadamente se está estabilizando y es el primer paso para luego poder conseguir crear empleo, pues tiene que venir desde la empresa y por tanto tenemos que entre todos fomentar la ayuda a la empresa, que la empresa es un ente social de primer orden, que es el que está creando los puestos de trabajo, está creando riqueza y por tanto yo creo que a partir de allí vendrá la solución de esta crisis, el apoyo fuerte y constante al mundo de la empresa. Fernando Calliz, usted es de Huesca, preside una empresa, la segunda generación, de una empresa de transporte. ¿Dedicación exclusiva en la CREA va a tener que alejarse un poco de su empresa familiar? Bueno, dedicación exclusiva en la CREA es absolutamente imposible, porque seguimos teniendo la mala costumbre, todos de comer tres veces al día, en fin, todas estas cuestiones que esto vale y cuesta dinero, ¿verdad? Y evidentemente, profesionalmente, yo vivo de mi empresa y va a seguir siendo así. Entonces, no, lógicamente yo ahí cuento con el apoyo familiar, yo tengo a mi hermano que es socio de mi empresa, que está en ella, tenemos la tercera generación ya incorporada a la empresa, hay tres hijos míos, dos de mi hermano, y por tanto lo que hemos hecho ha sido redistribuir algunas tareas y reorganizar un poco el tema para el tiempo de más que tenga que dedicar a esto poderlo hacer. Pero evidentemente, la empresa, es imposible dejarla al margen porque es de lo que se vive. Como decíamos anteriormente, antes tenía a lo mejor una visión más concreta de lo que era el mundo del transporte, de la logística, de las mercancías, ahora obliga a tener una visión mucho más amplia. Le decía que le iba a preguntar por cuál era su visión, desde el realismo, como usted decía, de la situación económica que tenemos en estos momentos, sobre todo en Aragón. En Aragón, bueno, yo creo que de la situación económica en Aragón, que va muy a la par de la situación económica en el resto de España, como por otra parte es difícil que sea de otra manera, y desde esa perspectiva optimista que antes ha apuntado usted, hombre, vamos a ver cómo está, vamos a hacer un año o año y poquito y vamos a ver cómo estamos hoy, ¿no? Teníamos una prisma de riesgo en 680 puntos básicos, hoy está poco más de 200, estas diferencias, dicho así, bueno, que es toda la prima de riesgo, bueno, esto son en torno a 8.000 millones de euros al año de intereses que pagamos de menos como país por nuestra deuda. La situación económica en este momento yo creo que hemos conseguido por lo menos parar la destrucción de empleo. Yo creo que esto ya es una realidad y a partir de ahí es donde cuando se den los datos de crecimiento suficientes, que yo creo que tienen que estar en torno al 1%, cuando empezaremos a generar el empleo. La situación económica en este momento, los datos son buenos, aunque sean moderadamente buenos, pero bueno, vamos a disfrutar también, aunque sean moderadamente buenos, ¿no? Yo creo que la situación está mejorando, nos queda una travesía todavía larga y difícil para poder conseguir el objetivo final, que es la creación de empleo, pero yo creo que estamos en el buen camino, que para ello es necesario alguna reforma más que habrá que poner sobre la mesa, pero yo creo que si todos aportamos ahí nuestro plano de arena de esta situación saldremos más pronto que tarde. Sí, dale, pregunto también sobre esas reformas, ¿no? Que también ayer en su discurso de toma de posesión a las que hacía referencia, pero claro, siempre que hablamos de economía, acabamos hablando de macroeconomía. La gente cuando nos escucha dice, no, no, pero es que yo quiero no tener problemas a final de mes, que en mi entorno no haya nadie, no haya nadie en el paro, quiero consumir. Y el consumo es fundamental para ustedes. Y ustedes dirán, y nosotros lo que necesitamos es el crédito, que las entidades financieras sean más positivas con ustedes, ¿no? Vean las cosas de forma distinta y por lo tanto abran esas líneas de crédito de forma mucho más fácil, mucho más cómoda. Sin ninguna duda. Para que se consuma en los ciudadanos y para que ustedes puedan también apostar por el futuro. Absolutamente fundamental. Ahora mismo le hablo de este tema, pero como ha hecho alusión a la macro y a lo micro, efectivamente lo que nos preocupa a todos, porque todos estamos aquí con los pies en el suelo en la micro y nos preocupa que llegue. Pero hay que solucionar primero el tejado para que la gotera no llegue abajo. Si no somos capaces de solucionar, digamos, la macro, nunca habrá solución a la micro. Por tanto, por eso decía yo que estamos en el buen camino sin que esto haya llegado a la micro. ¿Cómo llegará? Bueno, pues usted acaba de hacer referencia a algo fundamental, el crédito. Yo creo que efectivamente las entidades financieras han estado sumidas en este proceso de la crisis también y están en un proceso de saneamiento absolutamente necesario para el mundo financiero que yo creo que está llegando a su parte final. A partir de aquí, la sensibilidad con las empresas, con el crédito hacia las empresas por parte de las entidades financieras debe ser total. Y esto es una gran parte de la solución. Las empresas y sobre todo, yo diría, la pequeña y mediana empresa y el autónomo, que es el que imperiosamente tiene necesidad de financiación externa para poder realizar sus proyectos, necesita el crédito. Y las entidades financieras han de abrirse. Y han de abrirse ya. En este momento tenemos una noticia buena, ¿no? Dentro del plan Impulso, el gobierno de Aragón, a través del Banco Europeo de Inversión, ha aportado 100 millones y hay dos entidades financieras que han aportado 50 y 50 cada una, con lo cual hay 200 millones puestos en el mercado. Y mi antecesor en la CREA, Jesús Muerte, en uno de los últimos actores de su mandato, firmó un convenio con otra entidad financiera que dice que pone 500 millones a disposición de la pequeña y mediana empresa en Aragón para crédito. Bien, algo se está moviendo y parece ser que en ese sentido vamos un poquito mejor. Esto tiene que convertirse en realidad, que se vea y que se plasme, porque al empresario todavía no le ha llegado. Yo diría que de la misma forma que al empresario, para salir de esta situación, debe llegar al consumo y al particular, porque en este momento hay mucho particular que puede consumir. Yo creo que debemos colaborar todos en esta, digamos, labor didáctica, un poquito de decir, bueno, no vamos a derrochar, pero vamos a consumir donde podamos consumir, y hasta donde podamos cada uno. Y el crédito al consumo yo creo que es algo que de una manera razonable tiene que llegar también, y seguro, seguro que la suma del crédito a la empresa y del crédito al consumo nos ayudará también a salir de esta crisis. Señor Callizo, ¿es necesario avanzar en la reforma laboral? Sí, yo creo que sí, yo creo que la reforma laboral es buena, la reforma laboral ha dado y está dando sus frutos, y dice, bueno, y con 5 millones casi de parados hablamos de que está dando sus frutos, sí. Decimos que estamos dejando de destruir empleo, y se hubiese destruido más empleo sin la reforma laboral. Yo creo que lo que no tenemos que pensar en el despido, más caro, más barato, no, si eso no es la reforma laboral. Y, hermano, ninguna empresa quiere despedir. Hacer equipos de trabajo cuesta, el éxito de una empresa está en el equipo de trabajo que tenga, el equipo de personas y el equipo humano que allí esté. Y formar a este equipo de trabajo, hacer que trabaje en conjunto, que se adapte a la empresa, eso no se hace en un día, eso cuesta tiempo y dinero, y por tanto ningún empresario quiere modificar su equipo de trabajo. Lo que quiere es tener la flexibilidad suficiente para poder adaptar la estructura de su empresa a la necesidad del mercado. Y si una empresa en un momento determinado tiene una demanda para la que puede tener 100 puestos de trabajo, pues estupendo. Pero si desgraciadamente baja esa demanda y durante un periodo determinado y prolongado sabe que va a tener capacidad para 50 puestos de trabajo, pues hombre, yo personalmente prefiero que se mantengan 50 puestos de trabajo porque tengamos flexibilidad para hacer eso, a que por no tener esa flexibilidad lleguemos a perder los 100 puestos de trabajo. O sea que un poquito más de flexibilidad en el tema para adaptar las plantillas a la necesidad del mercado en cada momento. Otra reforma a la que he hecho usted referencia y que además es una asignatura pendiente en este país para poder ser competitivos es la reforma energética. Fundamental, fundamental. La reforma energética me parece fundamental con el nuevo sistema, este tarifario, nos encontramos con que hay una cantidad tremenda de la factura que no tiene nada que ver con el consumo que realizamos. Las empresas que tienen una dependencia, todos tenemos dependencia de la energía, pero unas por su tipo de empresa más que otras, es un coste añadido que evidentemente, pues mire usted, antes estábamos hablando un poco de la reforma laboral y evidentemente en este país, gracias al trabajo de las organizaciones empresariales y de los sindicatos, y yo creo que todos en ese sentido hemos puesto el sentido común sobre la mesa, ha habido una moderación salarial que ha permitido la continuidad de muchas empresas y que sean competitivas. Pero ojo, si ahora perdemos esto por el tema del pago de más en la energía, creo que hace falta un estudio en profundidad de esto y el abaratamiento del coste de la energía para las empresas, para el ciudadano en general, pero para la empresa en particular, es fundamental y además, si no, no estaremos en condiciones de competir con nuestros competidores extranjeros que trabajan en otras condiciones. Fernando Callizo ha sido la primera toma de contacto, en otra ocasión le volveremos a invitar para tocar aspectos más concretos. Encantadísimo y cuando ustedes quieran. Un deseo, le pido un deseo, su principal deseo. Sí, yo creo que... Empezaba con el reto, acabamos con el deseo. Yo quiero que, claro, mi principal deseo vendría enlazado por varias cosas y hoy las hemos hablado, bueno, que la financiación de verdad empiece a fluir a las empresas, que con esto seamos capaces de crear más actividad y mejores empresas, que con esto empecemos a contratar, que con esto vayamos terminando con la lacra del paro que tenemos en este país y yo creo que a partir de allí, con todo esto en marcha, seguro que funcionamos todos mejor.